Hola, buenos días, me llamo Paco Mazo, en Vitoria, aquí en el norte de España. Nos dedicamos fundamentalmente a la prótesis fija y estamos trabajando con el CATCAN 3Shape hace aproximadamente unos cuatro años y medio. ¿Qué es lo que se basa en el CATCAN? Es el presente. Cuanto más tarden a ponerse en este carro, más van a tardar a subirse y probablemente se puedan quedar descolgados. Que no tiene ninguna dificultad, que es un sistema que es muy intuitivo y además fácil de aprender y que ayuda de una forma ímproba a que el laboratorio se desarrolle en los más altos niveles, no solamente de producción, sino de una altísima calidad. Los ajustes es algo que veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo. El gremio protésico, el sistema 3Shape, nos ha dado la posibilidad y nos la da desde ya, desde hace unos años, conseguir un ajuste pasivo que nunca, nunca podríamos haber imaginado. Nunca. Es el mayor logro de los últimos 20 o 30 o 50 años y desde luego yo particularmente estoy encantado. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos sistemas en el mercado, pero que 3Shape hoy en día es el mejor sistema del mundo. Nosotros hemos tenido la posibilidad de probar varios sistemas y la verdad es que ningún otro sistema como este nos da la calidad de escaneado y nos da la calidad final del producto. ¿Por qué elijo un sistema abierto? Pues porque me da la posibilidad no de centrar la producción en un solo centro de fresado. Yo no quiero cerrar mis posibilidades, quiero que mis posibilidades estén totalmente abiertas a todo el mundo. La inversión que tú haces en un sistema como el de 3Shape, lógicamente enseguida te vuelve el dinero. ¿Por qué? Porque la producción la incrementas, porque no se puede cobrar una prótesis con el método tradicional, igual que una prótesis fresada y diseñada vía CADCAN. Y eso es algo que tenemos que valorarlo y ponerlo en su sitio. Además de eso, te da otra fluidez de trabajo. No solamente es que puedas recuperar enseguida la inversión que tú estás haciendo. La fluidez de trabajo y la seguridad de trabajo que te da es fundamental para la supervivencia de los laboratorios. Tú no puedes estar pensando que vas a hacer un colado con el método tradicional y estar pensando si va a salir o no va a salir. Aquí es seguro. Dependiendo del centro de fresado al que tú confíes el trabajo, normalmente en dos o tres días tienes de retorno la prótesis fresada y perfectamente ajustada. La competencia, no, la competencia ya no existe. Ahora mismo trabajando con el sistema 3Shape, la competencia he pasado a ser yo. Antes comentaba que aquel que no se suba al carro quedará descolgado de lo que es el gremio de los protésicos. Ahora mismo trabajando con ese sistema me da tal calidad de trabajo, tal fiabilidad, tal tranquilidad que no tengo competencia. La competencia es la que tiene que tener preocupación conmigo. Ahora mismo aquí en Vitoria, donde estamos trabajando desde hace 26 años, solamente ha instalado tres sistemas. Y no somos competencia entre nosotros. Hay otros 20 laboratorios más que no gozan de este sistema. Y entonces estos son los laboratorios que tienen que estar preocupados porque este es el camino que hay que recorrer. Si no quieren ser, digamos, retirados del camino de la prótesis dental. Aquel que continúe trabajando con el método tradicional, no quiere decir que definitivamente va a llegar un día y vayamos a decir adiós. No, pero el tiempo se lo va a ir diciendo. Me quedo con 3Shape porque realmente es el sistema que cumple todo el abanico de necesidades que yo tengo. Y son muchas. No solamente para la prótesis fija, también lo puedes implementar para la prótesis removible. Y además con infinidad de posibilidades. Ahora mismo es el sistema a seguir. El futuro ahora mismo con el sistema 3Shape lo veo muy largo. Muy largo, o sea, de muy largo recorrido. ¿Por qué? Pues porque cada año tenemos, incrementamos las posibilidades de trabajo. Siempre nos dan algo nuevo. Siempre tenemos algo más para poder hacer más y mejor. Entonces, yo recuerdo que hace dos años las barras sobre implantes, las locator, las híbridas simples, otro tipo de barras, era más complicado hacerlo. Y este año en concreto con la presentación del 2010 ha sido definitivo. Lo cual te da agilidad de trabajo y te da más valor añadido a tu trabajo. ¡Gracias! Gracias.